Bienvenidos chicos y chicas, chicas y chicas de youtube a un nuevo vídeo de Final Fantasy VIII. Continuamos, estamos quizá en una ubicación un poco distinta de la que vimos el otro día, a lo mejor nos quedamos por aquí, ¿no? Después de haber hecho esto, nos quedamos por una zona por aquí y ahora estamos aquí de repente, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te teleportas de más o menos por allí aquí? No ha pasado gran cosa, lo único que... Voy a echar un poquito más para atrás, ahí está. Lo único que hemos hecho es conseguir las armas un poquito más mejoradas de Squalry, Rinoa y Kistis, para eso hemos tenido a lo mejor que ir a por algún objeto que nos hiciera falta farmear, ¿no? No tiene más misterios y necesitáis... Oye, pues con objetos... Este objeto, por no estar dando vueltas aquí para allá, lo hice fuera, pero este objeto no sé de dónde se saca. Pues lo preguntamos y se saca en vídeo. De todas formas, tendremos mejores espadas, ¿no? Que las armas finales sí las haremos, pero de momento como solo tenemos cuatro armas, marzo, abril, mayo y junio. De momento he ido a por el farmeo de estas y, bueno, ir a darme un pasito por aquí. Pero bueno, que no es nada perdible o nada que no se pueda mirar de dónde sacar esos objetos, nada. Todo eso está controlado. Así que no os asustéis que si en caso de, ay, ¿dónde se consigue este objeto? O para este arma, los requisitos, pues se pone y se sacaría en algún momento. No es problema. Estoy en una ubicación, ubicación muy buena además, para mí, porque... Vamos a, a ver si cambio la cámara... Vamos a hacer otra cosita secundaria, aquí muy cerca de Timber, como son los avistamientos con los ovnis, ¿vale? Entonces, el avistamiento del ovni, creo que uno está por aquí, así que me voy a poner ningún encuentro y voy a empezar a pasearme por esta playa, la de aquí, ¿vale? Hasta que me salga el encuentro con el ovni. Y como tengo ningún encuentro, creo que va a ser ya. No creo que tengo ningún encuentro puesto. Así que aquí tenemos el enemigo ovni. No hay nada. Mira, aquí viene, con un ídolo de... Viene, se pasea y se va, ¿vale? No podemos hacer nada. Apareció el ovni con la estatua de Pascua. Y como vino, se fue. Y nos quedamos con cara de... ¡Arr! ¿Qué ha pasado? Bueno, pues nada. Ha aparecido por aquí un muchacho. Y se ha pirado. Vale, ahora, de aquí... Nos tenemos que ir... Ha aparecido con una cabeza de estas de... He dicho de Pascua, de Papúa o de una de estas. No me acuerdo cómo se llaman las cabezas estas grandes. Es que, tío, mira. Lo tenía en la cabeza. Isla Cabeza... ¿Cómo se llamaban estos de... Es de Pascua? No, de Pascua. ¿Son la...? Sí, pues son la cabeza de Pascua. Es que no sé por qué se me ha dislocado la mente. Como diciendo, ¿no puede ser cabeza de Pascua? Pues sí, sí puede ser. Vale. Y... Hay otro avistamiento, creo. Que habría que llegar aquí. Entonces, con el barco volador podemos tirarnos en plancha. Estaría bien poder... Ahora salir hacia arriba. Aquí. Vale. Y nos tiramos hacia esta... Zona de aquí. Lanzándonos, como habéis visto. Porque con el barco este no se puede volar. Y aquí creo que debe de haber otro avistamiento. En esta zona. O una roca. Una de las dos cosas era. O una roca o el avistamiento. Creo que puede ser la roca, a lo mejor. Y un mensaje. No me acuerdo. Pero... A ver. Vamos aquí a hacer... Un poco de... Ya que no aparece nada. Pero si está el caminito este. Vamos a echar el... A tus pies hay un fragmento de piedra. Parece artificial. Tiene una inscripción. E, D, A, A, E, O, I. Vale. Era la piedra. Es muy similar a una piedra que roto gigantes. Vale. Pues ya tenemos la segunda... Aquí no era el avistamiento ovni. Sino que era la piedra. Correcto. Y nos vamos a otra ubicación. Y para las siguientes ubicaciones hay que dar un rodeo de collones. Porque hay que dar toda la vuelta. Ya que... A ver. Esto se puede hacer mejor en el CD4 con el barco volador. Cuando tengamos un barco volador de verdad. Que vuele en el aire. Y no el jardín. Que bueno, pues... Tienes que jugar con las... Con la playa. No puedes atravesar montañas. Vamos. Y no huela. Simplemente planea, por así decirlo. O levita muy poco, ¿no? Pero como nosotros somos unos atrevidos de la vida. Pues nos gusta hacer cositas secundarias antes de tiempo. Si nos va más la marcha. Que la vamos a hacer. Y vamos a tener que ir... A una nueva ubicación. Bueno, nueva. Una ubicación en la que hemos estado antes. Algún rato. Pero no de manera tal. Y como digo, habíamos aparecido ahí para... El tema de lo... De las armas, ¿vale? Sobre todo... Es muy importante por el tema armas. De mejorar... Un poquito las armas. Buscando esos ingredientes que como digo, no son bastante comunes. No he tenido que farmear nada especial, nada raro con arrebatar. Es muy fácil conseguir esos... Ítems que pidan. Para las armas. Y si no lo hemos hecho en... En vivo. Es porque no lo considero necesario. Pero vamos. Que insisto, si lo necesitáis... Pues se puede hacer. Por supuesto. Si lo necesitaréis, se podría hacer. Por aquí creo que voy a poder pasar, ¿no? Por aquí... Me da que voy a tener que poder pasar. Exacto, por este caminito. Y en la zona norte de ser desierto de aquí... A ver... Más para adelante, ¿no? Sí. Vale. Va a salir otro ovni. Aquí en las arenas. Que va a ser el segundo avistamiento del ovni. Vale, vamos a venirnos más para acá. Por esta zona. Más o menos os pongo el mapa para que tengáis una referencia. De la situación. Aquí, ¿veis? Llevo ningún encuentro. Por lo tanto, solo puede ser el ovni. Ay, por Dios. Ay. Y ahora se lleva una pirámide. Se ha llevado el ovni... La estatua de Pascua. Ahora una pirámide del desierto. Nos está robando el ovni todo lo que tenemos en la tierra. Se lo está llevando todo. Vale, otro nuevo visitamiento del ovni. Y por último... Pero no es importante... Nos vamos a ir muy cerca de Windhall. De Windhall, donde también haremos otra cosita secundaria. Por allí. Aquí no sé qué enemigos hay, pero... Vamos a poder... Podemos mirarlo rápidamente. Si quitamos ningún encuentro y nos ponemos, por ejemplo, esto. Y echamos un vistazo a ver qué habría por aquí en el desierto. No he estado peleando yo aquí ni nada. Les digo que lo único que he estado consiguiendo son objetitos muy sencillos. Para poder mejorar algunas armas al máximo que tenemos hasta ahora. Vale, creo que son... ¡Oh, cactilios! Vale. ¿Harán mil espinas? Lo que hará es que le quito cuatro mil y se quedan listos. Bueno, espina de cactus por dos. Son muy débiles, ¿vale? Aquí podéis robar espinas de cactus. Y la carta de cactilio, claro. Si tenéis suerte. Sirena, rubi... ¡Hostia, tomberi! Sirena, rubi, tomberi. ¿Aquí te llevas una de pH? Sirena, rubi, tomberi. Espérate que aquí te dan pH por un tubo. Sirena, rubi, tomberi. Sirena está prácticamente terminada. Rubi hay que seguir poniéndole cosas. Contra-ataque estaría muy bien. Contra-ataque estaría tan bien. Vital andar tampoco está mal. Vale. A ver, buen cliente. Buen cliente es necesario porque la vamos a necesitar de cara a estar en un futuro, comprar revistas. En caso de que no tuvierais algunas, que os lo hubierais saltado. Que, bueno, que no os va a ser el caso, pero... Vale. Aparte hay un bicho grande ahí atrás. Ah, vale. Es verdad que estos escapaban rápido. Precisamente porque como van tanto... Vale, la espada es cual ya también está fuerte. Ah, y tengo muerte. La verdad que a estas alturas, enlazando muerte y teniendo tal... Molinete, 26 pH... Me vais a permitir que me ponga aquí un ratillo, ¿vale? Es que lo de los 40 pH, tío... Si consigo cactilios a full... Yo creo que es el mejor método de... De leveo de... De todos los que hay en... Venga, hay que ser rápidos. Para que no se escapen. De leveo en cuanto a... A pH, ¿vale? Llevarte 20 pH por enemigo. No sé si había algo mejor, pero... Y encima te dan tan poquita... Cueza, el diablo. Te dan tan poquita experiencia que te viene mejor. Creo que es una buena estrategia venir aquí a... Diablo... Diablo... Bit 80. Yo creo que aquí hiperfarmeando con hipervelocidad voy a venir, ¿eh? Seguramente. Seguramente venga hasta acá. En algún momento. A hiperfarmear en velocidad. No tengo ninguna habilidad ahora mismo que sacar. Ha fallado. Pero ha robado espina de cactus 3, pero falla, ¿eh? ¿Qué lógica tiene eso? O sea, ¿cómo puedes fallar un ataque y sin embargo robar? Eso no tiene mucha... Mucha lógica, ¿no? Bueno, nos vamos a ir ya. Tampoco vamos a estar aquí... Es que me incita mucho farmear aquí, pero bueno... No puede ser. Vámonos de aquí. Solo voy a dejar esto mientras salga de la arena. Que mira cómo es el juego de listo que dice... Venga, ya. Deja de farmear por hoy. Que no te hace falta, ¿vale? Venga, nos ponemos ningún encuentro, pero en caso que queramos farmear... Ya sabemos dónde hay que hacerlo. Vale, el barco volador, si buble... Está por aquí, ¿no? Detrás de... No, ya me he perdido. No puede ser que Camus esté perdiendo siempre... Ah, vale, aquí, en camino. Uf. Digo, no puede ser que Camus esté perdiendo siempre cada vez que tiene que dar un rodeo. Y Camus se pierde solo. Vale, pues vamos hasta la siguiente ubicación. Dios, me he quedado con ganas de seguir farmeando ahí, pero se ha notado, ¿eh? Se ha notado bastante que me he quedado con muchas ganas del farmeo rico, rico de PH sin apenas levear. Yo creo que vendré aquí fuera de cámaras cuando tenga el barco volador seguramente. Porque ahora mismo con el jardín, la verdad que es un coñazo tener que estar yendo de arriba para abajo. Y además que ya mismo vamos a continuar con la historia lineal. De hecho, puede que incluso sea hoy, que sigamos continuando un poquito con la historia. Por lo que no podré volver por aquí en un tiempo. Pero bueno. Sigo un poquito alergiado, catarrado, barra como sea. Pero bien, lo llevamos bien. Se vive bien. A ver, vale, por ahí. Me iba a decir por dónde vamos a llegar. Pues por aquí, porque vamos a llegar a Windhill, creo. ¿Eh? Aquí, vale. Lo que pasa es que nosotros vamos a parar unos metros antes. Y aquí creo que, ¿veis? Con ningún encuentro y ya nos están salvando el ovni. Tercer avistamiento de ovni. Que esta vez se llevó una vaca. Se ha llevado una vaca de Wiggy. Pero ¿qué le pasa a este ovni? Pues sí. Se llevó la vaca. Y nos quedamos con cara de vaca. Bueno, ya que estamos aquí... Vamos a entrar, ¿no? Vale, a ver. Cositas que podemos hacer por aquí. Uy, la verdad que lo secundario ha sido bastante rápido. Vale, vamos a venirnos por aquí. Dejamos también ningún encuentro de paso. Creo que no sé si se salían monstruos o no. Pero nos va a venir bien. Vamos a hablar con el dueño de la mansión. Ha desaparecido mi jardín favorito. Tiene un gran valor sentimental. Pertenece a la familia desde hace generaciones. Últimamente están pasando cosas muy extrañas. No hay duda de que sobra de fantasmas. Bueno, vamos a ver de qué han sido esos fantasmas. Por aquí. En algún lugar. La estatua. Estoy buscando mis piernas. ¿Las habéis visto? Kistis, para allá. Oh, ¿te has dado cuenta? No me asustes. Ups. Kistis. What? What happened? Ah, era un chocobo. Era un chocobito. Era que bueno. Tiki, 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 tiki. Y ha dejado un cristal. Un chocobito. Y aquí ha dejado uno de los trocitos. Hay algo en el suelo. Un trozo de jarrón. Perfecto. Sigamos con más sucesos paranormales en Windhill. Vamos a visitar ahora lo que antiguamente era la posada de Rain. Oh, no, esta era Cast the Rain. Perdón, la posada de bajo. Bueno, mira, ya que estamos aquí, había para extraer algo arriba, ¿no? Tengo que hacer un logro en Steam. Yo no soy mucho de logros en Steam. Soy más de... Ay, está agotado. Yo soy más de trofeos. Pero bueno, ya que estoy con mi juego favorito, allá donde esté ese juego favorito hay que sacar el 100%. O por lo menos intentarlo. Y si tengo que extraer en 100 sitios, extrae y punto. No hay más. Por aquí deberíamos ver el fantasma de Rain. En algún momento. A ver, si subo las escaleras, está cerrada. Ah, no. Está abierta. Rain, ese es el fantasma. No, no es ella. ¿Qué queréis? ¿Cómo os atrevís a entrar así en mi taller? Perdón, señora. Es que esta casa fue mía hace mucho. ¿No me oís? ¿Qué pasa? Ni que hubierais visto un fantasma. Bueno, lo cierto es que aquí viven unos cuantos espíritus. Bueno, qué mal rollo. Pero no os preocupéis, son pacíficos. Me sirven de inspiración. Claro, charlas con ellos y eso. A veces estoy aquí tan tranquila y de repente siento una presencia que desprende una fragancia. Como la de las flores blancas de abajo. ¿Podéis ver a los espíritus? Bueno, nos ha dado una pista que son las flores blancas de abajo. Por lo tanto, vamos a las flores blancas de abajo, ¿no? El gato este, que se supone que debería tener miedo. Flores blancas. Flores blancas. ¿Cómo están? ¿Oh? ¿Rain? Hola, Rain. Era mentira. Era el gatete. Gatete. Qué mono el gatete. ¿Qué tienes en la boca? Iff, Michu. No, no comas jarrón. Que tú come pescaíto y gratas, pero jarrón no comas. Vale. Nos tenemos que ir a la tienda de flores. Que no me acuerdo dónde estaba, pero lo descubriremos. Por aquí creo que había una extracción. Antimagia. Nadie tiene antimagia. A ver, magia de Gistis, trueque... ¿Qué doy, tío? Coraza. A Irving. Entre hartas. Y así podemos quitar... ¡Ah, que la tiene enlazada ya! ¡Olé! Date un aplauso en la cabeza. Antimagia. Es que estoy fatal de la vida. Antimagia. Vamos a darle... ¡Ah, compartir! Compartir es disfrutar, ¿vale? En esta vida. Comparte y disfruta. Vale. Compartir es bien. Vamos ahí. Ocho magias. Perfecto. Se ha sincronizado el logro. Se acaba avanzando. Estupendo. Y... ¿Cómo avanzamos nosotros? Que tenemos que ir a buscar más jarrones. Por ejemplo, las flores están aquí y hay otra extracción por aquí. La señora nos ve y dice... ¡Ah, me van a robar! Me voy para adentro. Drenaje. Pues Gistis. 15 magias. Ahora ahí, de golpe. A ver, la señora de las flores, ¿qué opina? Hace un día espléndido. Este tiempo hace que la gente se sienta mucho mejor. ¿Qué os trae por aquí? ¿Venís a visitar algún conocido? Ya os daréis cuenta de que este pueblo es muy pequeño y aburrido. Sobre todo para los jóvenes. Vale, hablando de eso... Bueno, el tema cartas... Es que tengo una duda con las cartas... Bueno, ahora luego lo miro. Aquí tiene que haber un trozo de jarrón. ¿Os gustan las flores, pequeños? Un poco. Esas flores son muy bellas, ¿no es cierto? Me lo ha regalado una chica que se llamaba Rain. Florecen preciosas año tras año. Pobre Rain, si no fuera por culpa de aquel forastero, aún estaría entre nosotros. Nadie es capaz de entender a las flores tan bien como Rain. Aquel forastero... ¿Qué es esto? Otro trocito de jarrón. Ok. Y ya solo nos queda un último trozo de jarrón que está en el camino de los chocobos. Ay, qué me caigo. Ahí estamos. Venga, vamos a seguir bajando. Tengo que mirar... A ver, aquí si no me patea en el culo... Toma. Toma, ha volado. Vamos a recoger el trozo de jarrón. El trozo de jarrón. Ha dejado caer algo más. Una verdura alisado. Cuidado. Creo que ya no cae nada más. Venga, cógelo. Es para ti. Lo que sea que hay ahí. Una cola de fénix. Esto de pegarle patadas a los chocobitos no hay que hacerlo, ¿eh? Porque luego viene la madre y te atropella. Por suerte no me ha atropellado. Ah, vámonos. Ya tenemos todos los trozos, pero vamos a hacer una cosa. Y es que vamos a comprar unos remedios para cuando tengamos habilidades suficientes poder invocar a Helltrain. Y... Entonces, a ver. Soy un cliente. Y... Vale, pociones tengo, tengo, tengo. Remedios. Remedios que no sé. ¿Serán... Agua bendita? Es que no sé a qué se refiere a un remedio es panacea. Es que a lo mejor eran panaceas. Voy a comprar hasta tener 60. No recuerdo si eran panaceas lo que había que tener. 50. Vale, vamos a comprar hasta ahí. Panaceas. Pues si eran panacea más. Y aquí no se puede... No quiero nada. Vale. Ahora nos vamos. Esto es el hotel. Aquí no hay revista, ¿no? No me suena que aquí hubiera revista. De todas formas... Fácil. Subimos y miramos. Igual hay revista, pero... No hay nada por aquí. Yo no veo nada. No. Por aquí no veo nothing de nothing de nothing. Bueno, nada. Vámonos. Por donde hemos venido. No, vamos por donde hemos venido. Sigo cobrando del estado. A ver qué piense. Tengo una duda con respecto a la... Porque no la tengo. La carta de Eolo. Lo que pasa es que creo que la carta de Eolo sale con la reina de las cartas más adelante. Pero tengo duda ahí. Voy a buscarla mientras salimos del pueblo. Creo que es de la reina de la reina de las cartas. No era que viene del tema de Eolo. Vamos a extraer otra vez. A ver... A ver... Porque... Tengo aquí una duda. Vale, extraer. Vale. X-Tis. Vale. O a lo mejor... La da directamente... Es que no sé si la daba a ese. No puedo dar el colega, pero... No, no sé. Probaré. Tengo alguna idea de por dónde puede estar. Pero no lo tengo seguro. Ojo de él con las extracciones. X-Tis. ¿Esto me sirve? Para el avance. O como ya he extraído aquí, creo que no me sirve. Ah, vale. Por la derecha. Vale, a ver, entonces... Ah, espérate. Que no hemos cobrado la recompensa del jarrón. Que estoy yo... Crazy. Hey, me voy yo con las piezas del jarrón tan tranquilo, ¿sabes? ¿Sabes cómo me olvido de todo? Vamos a ver, cobre este. Ese trozo... Mi precioso jarrón convertido en un montón de pedazos. ¿Qué le vamos a hacer? Tendré que pagarnos trozos. Si encontráis otro trozo, traídmelo. Por favor, si los traigo todos, tío. Muchas gracias. Sois unos muchachos muy amables. Esto es para agradeceroslo. O sea, útil durante el viaje. Una piedra Sanctus. Al final ha resultado que no eran fantasmas. Había plumas de chocobito. Esta piedra Sanctus la encargué como protección contra los fantasmas. Utilizadla bien. Si con las piedras Sanctus sacamos magia Sanctus, pues oye... Ni tan mal, ¿vale? Ni tan mal. Oye tú. Al final ni tan mal si conseguimos sacar eso. A ver, dame un segundito. Ay, por Dios. Vale, ya. A ver, ¿dónde he dejado mi barca? ¿Quién maneja mi barca? Pues ya tenemos lo de los trozos. Vamos a seguir con la historia, ¿no? Un poquito. Ok. Ya es hora, ¿no? Ya toca después de un día de secundaria. Así media hora casi de secundaria también. Pero seguir con la historia no viene mal. Que al final Kistis le enseñé otra cosa que ahora veremos. Le enseñé unas cuantas cositas de objetos que teníamos para enseñarle. Y ya sabe viento blanco. Ojo que Kistis con viento blanco es igual de buena que Selfie con cura total. Es lo mismo. Lo que pasa es que Selfie cuenta con una cosita más de su limit. Que lo hace bastante bueno. No sé si estamos en la mitad, pero creo que no. Que no cuenta, sin embargo... La otra personita, pero bueno. Kistis no está tan mal dentro del KB. De hecho es que no me lleva Selfie. Porque Selfie no quiere de momento. Ya sabéis que Selfie, hasta que no vayamos a Travia, está en plan... Que no quiere saber nada del mundo. Por eso no la llevo conmigo. Si no, la llevaría. Pero bueno, tenemos a Kistis que, oye, ha remontado con lo de cura total a ponerse como la cuarta favorita. Vale, estamos yendo hacia Jardín de Balan, que está aquí. Ya me iba yo muy al norte. Vamos para Balan. Ahí tenemos historia. Tenemos que extraer a un Guardián de la Fuerza, que es Seolo. Y tenemos que avanzar un poquito, ¿vale? Ese trocito que vamos a hacer hoy... Mira, lo que ha sido el Jardín de Balan. Ahora es un cráter. El Jardín de Balan es un hoyo ahora. Vale. Antes de entrar... ¿Veis que ahí hay otro jardín? Vamos a aparcar aquí un second, please. Vamos a hacer un guardado. Ya podemos ver lo del Chocowall. Lo hemos guardado. Y me meto con el Jardín. ¡Oh, ya voy! Y aquí hay otro jardín, como veis. Choque de Jardines. Ah, que le acabo de joder, porque me acabo de chocar y dejarlo atascado. Uy, 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 uy. Menos mal que han dejado espacio suficiente. Choque de Jardines Voladores. Todos los jardines han encontrado la forma de hacer los voladores. Vale, vamos a aparcar aquí. Bueno, aquí no, porque estamos en medio de la montaña y nos deja, pero aquí sí. Vamos para adentro. Parece que Galvadia se ha hecho presente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le pasa a esta ciudad? ¿Cuándo podemos pasar? Si hubiera sabido que esto iba a pasar, hubiera traído a mi hija conmigo. Espero que no haya salido de casa y que esté portándose bien. Propietario de hotel nos echaron de la ciudad hace unos días. Nuestra hija nos está esperando en casa, pero de momento no podemos hacer nada. El hecho de que a la bruja haya mandado soldados hasta aquí seguramente significa que haya conquistado las grandes potencias. Sí, porque Galán no es que sea una grandísima potencia, pero bueno. Vamos a hablar con el guarda. Esta ciudad está bajo el control de la bruja de A. Mientras estemos aquí, la ciudad permanecerá sitiada. Solo será por algunos días. Cuando hayamos terminado nuestra investigación, nos ocuparemos de vosotros. Esperad ahí, no busquéis problemas. Vale, nosotros tenemos que tener alguna opción de entrar. Y a ver si recuerdo. ¿Qué tipos más sospechosos? Basta de husmear. ¿Qué hace el ejército de Galvalia en una ciudad como esta? ¿Y vosotros qué? Un momento, yo vivo aquí. Tienes que dejarme entrar. La ciudad está sitiada. Eso quiere decir que no se puede entrar ni salir. ¿Lo entiendes o te lo repito? ¿Qué? ¿Tú crees que soy tonto? ¿Os habéis convencido? Nos has dicho que la ciudad está sitiada. Entonces, tampoco se puede entregar información, ¿no? Lástima. Tenemos información sobre León. ¿Qué? Un momento. Decidme todo lo que sabéis. ¿La conocéis? Más o menos. Pero para estar seguros tenemos que confirmar una cosa de la ciudad. Si descubrís algo, id a hablar con el comandante. Se aloja en el hotel. ¿Os recompensará? Gracias, muchacho. ¿Veis? ¿Cómo se puede entrar fácilmente? Y ahora tengo que entrar con Cell porque es el padre. Y ahora Selfie se anima. Pero Rinoa está en un nivel muy hard. Y Kistis también. Y Rinoa es Rinoa, ¿sabes? Esto es así. Y ahora hay que irse a Kistis y decirle a Kistis. Oye, suelta a Sirena, hermanos, Sirena y Leviatán. Y Tom Mary, que lo tenías también. Que sí. Pásaselos a Cell. Y las magias tuyas. Vale, vamos a hacerlas a Reverse. Recibir. De Kistis. Vale. Y me quedo con unas cuantas que no he podido... Que desastre es esto, tío. Automáticamente a la fuerza. Y magia GF Extraer. Premio... Bit. Es que tiene unas magias muy mierdas estas, ¿eh? Y es que no... No puede ser. Magias. Kistis. Vale. Cell recibe todas las magias de Kistis. Ahora sí, tío. Sí lo he hecho mal. Pero bueno, pasa nada. Ahora. Su veinticinco. Bueno. Va bene, va bene. ¿A cuál locura no quiero que tenga? Mutis. Mutis puede estar bien. Un drenaje que le roba vida. Ah, voy a poner el Mutis mismo. Para que no puedan hablar. Y tienes poca vida, así que... Vamos a subirtela un poquito. Echa un poco. Ahora vamos a entrar ya, tío. Quiero hacer cosas. A ver, ¿por dónde empezamos? Podríamos empezar por la casa de Cell. Bueno, no. Esto no es la casa de Cell. Vale. Tengo lo que puede pasar a la balance. Y nuestra hija, bla, bla, bla. Papá y mamá aún no han vuelto. No me gusta esto. Yo no puedo más. Yo no puedo más. Su padre no está. Le estoy preparando las cosas que se queden en casa de los vecinos de al lado. Ah, vale. Que se queden los vecinos de al lado. Bueno. Vale. Esta es la madre. Un segundito. Electro de caca ya no se lo vamos a dar a nadie. ¿Veis? Esto es el tema, ¿no? Por ejemplo, saqué... De aquí me faltaba el caparazón. Que para el caparazón me fui a los... A los que tienen forma de... De esfera, de... Así como armadillos. Y lo saqué de ahí. El sable traidor creo que ya lo tenía. Bueno, eso no lo he sacado. Full metal. Irving. Kistis la termine. Rinoa lo termine. Ya estaba terminado. Y Selfie con el Dead Iron también porque te saqué también todo esto. La maña punta de Buda creo que era de la serpiente esa que vimos en... En cuanto a los transmisores de Balaam... Creo que fue esa la serpiente venenosa que estaba muy cerca donde empezamos hoy el día. Pero bueno, de todas formas, si con alguno tenéis dudas, pues ya se sacará. El full metal que me faltaría una piedra del vigor. Una piedra del vigor. Una piedra del vigor. Una piedra del vigor. A ver si pudiera conseguir... Piedra del vigor. Necesitaría tres dracos más. Es una pena. ¿Tú puedes jugar a las cartas? No. Pero no hay mucho que podemos hacer. Esos soldados, vale. Nadie quiere jugar a las cartas mientras tenemos penurias. Ahí está la de las... No compréis demasiado. Que... Estamos tiesos. Aquí arriba tampoco hay nada, ¿no? Interesante. No. Vamos a ir a la casa de la madre, Zaldich. A ver si a esa anima a jugar a las cartas. He dicho a Draco, pero no creo que vaya a conseguir Draco suficientes como para... Hola, mamá. Eh, no está. La madre de Cel no está en casa. Mamá, estás bien. Cel, ¿cómo te las has arreglado para entrar en la ciudad? Utilizando la materia gris. Ha sido chupado. Les hemos dicho que teníamos información sobre Leon y nos han dejado entrar sin verificar nada. Qué bien. Estaba preocupada por si habéis dado una paliza a alguno de los soldados. Es que la madre de Cel es más fuerte que Cel. Los soldados nos han amenazado con quemar la ciudad si les causamos problemas. Son órdenes de la bruja. La bruja de A está aquí. Bueno, he visto a una mujer con el ejército de Galvadia. Tenía el pelo gris y un parche en el ojo. Es viento. O sea que están aquí. Déjalo en mis manos. Yo me encargo de echar a esos payasos. A lo mejor Sifer también está por aquí. Vale, señor Azil. ¿Usted quiere jugar a las cartas en este momento, Cel? Hombre, siempre es un buen momento para jugar a las cartuquis. Juegan las cartas conmigo. Y verás que bien. Sobre todo por si tienes Draco. Solo voy a jugar una. Por si salía Draco o por si tenía algo chachi piruli guachi que está siendo que no. Chachi que sí, chachi que no. Así que como si hubiera teniendo cartas cacas, pues nada. La damos una pequeña palizica y nos vamos a otra cosa. A ver, cuatro a la derecha. No, ahí está. Para, pam. Para, pa, pam. Madre de Cel. Usted sigue siendo mala las cartas. Vale, ti, 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 ti. Vale, tengo todo. No quiero nada. Así que vaya, vas a estar bien mal. Nada, nada de prueba. Niños, ¿vosotros jugáis las cartas? Me parece que no, ¿verdad? Allá va, ahí la patada. Súper califragilístico. Súper califragilístico. Espialidosa, Dios. Esa es una patada. Súper Mary Poppins, ¿eh? Oh, yeah. Va, a ver. Iba a hacer yo algo. Se me ha olvidado. Podría hacer algo. Se me ha olvidado. No, no, no está aquí. Tenía en mente hacer una cosa. Ey, ¿es cuál? Esta es mi habitación. Es agrada. Nadie puede entrar hasta dentro de un rato, claro. Cabrón nos deja jugar con sus muñecas de habitación. Has vuelto justo a tiempo. Tienes que hacer algo con esos soldados. Si mi marido viviera, estoy segura de que les daría una buena acción. Cualquier tipo de información les va bien. Son bastante generosos, ¿no? No levanta el sitio hasta que leo. Vale, yo también voy a buscarla. No digas tonterías, ¿no? Debes ayudar al enemigo. Ya lo sé, pero... Vale. Se repite la señora. Déjeme pasar. Que tenemos que avanzar. Por aquí hay gente. Cel, por fin. Tienes que vengar al jefe. Los soldados de Galvalet han roto no sé qué. Porque le he dado muy rápido. Solo se había hecho una pregunta. Les he preguntado que qué iba a ser de verdad. Ojalá yo fuera tan fuerte como tú. Vale. ¿Qué os han roto? Ya que esto es la curiosidad, ¿eh? Ah, ¿cómo? Un bomb... Pero no, no puedo utilizar lo que me han enseñado el jefe para hacer una cosa así. ¿Quieres poner una bomba en el coche? ¿Puedo poner una bomba en este coche? Vale, pues... Vamos a alejarnos de él. Que me da miedo. ¿Habéis oído alguna vez hablar de León? Hombre, un poco. Que esté en un barco. Como esta es una ciudad portuaria, pues... Por eso han venido para acá. Barco pequeño podría pasar desapercibido. Que esa tal en realidad no existe. Es todo mentira, ¿no? Simplemente una excusa que se ha inventado la bruja para invadir otros países. ¿Por qué tendría que inventarse excusas? Esta ciudad está salvo porque creen que León está aquí. Es tan fatal de la olla. Está muy mal. Vale, vamos a extraer... Si me dejara... Me han dicho que encuentre algo que pruebe que León desembarcó aquí. Solo veo mi propio reflejo en el agua. Vaya, se me ha caído un guild. Qué mala pata. Necesito hasta el último guild. No puedo permitirme perder dinero de esa manera. A que se tira al agua. Digo, esta es capaz de tirarse, ¿sabes? Para Jerónimo... Todo por mi guild, ¿sabes? Todo por mi... Por mi centavo. Vamos a hablar con el perrete. Me han dicho que utiliza este chucho para encontrar al León. Pero sin tener nada de ella, ¿cómo voy a hacer que le siga el rastro? Vale. Vamos a hablar con él. Guarda. Esta ciudad es aburrísima. No hay bares. No se puede jugar a las cartas. Nada de nada. He intentado ligar con una chica de por aquí. El comandante casi me mata con la mirada. Vale. A ver. Teníamos que conseguir... Que nos dejaran usar al perro. A ver. Vamos a hablar... Vamos a usar al perro. Es que ya no me acuerdo bien. A ver. Esto va aquí. Ah. ¿Qué queréis? El comandante de orden es dejar pasar a nadie. ¿Qué? ¿Información sobre León? Mmm. Más humores. Si lo dejamos pasar sin confirmarlo, nos bajarán el sueldo. Bueno, a mí me pasa cada dos por tres, así que no te preocupes. En nuestro ejército te bajan el sueldo según el humor del que esté tu superior. A los jefes habría que elegirlos por votación. Escuchad, tenemos una información muy importante. Queremos hablar con el comandante. Leche. Estos tipos son un poco sospechosos, ¿verdad? Muy sospechosos. Bueno, ¿qué? ¿Veis instrucciones al capitán? Ahora mismo está patrullando. Joder. Le va a hablar al capitán. El capitán... A ver, el capitán es el que tiene el perro. Es que no me acuerdo. O... Eh, este ya se ha apartado. Gracias por apartarte, amiguito. Hacer el cura. Vale. Vamos a ver. Antes de seguir mucho más... Vamos a hacer trueques. Vamos a darle cura... A Irving. No. Entregar todas. Vamos a darle drenaje a Irving. Y vamos a darle... Piro más más a Irving. No lo compres. Va que chuta. Y usted, señorita... Hielo más más... A Irving también. Ahí está. Por lo menos porque tengo un espacio. Y ahora vamos a ver qué hacemos. Bueno, si yo es que tuviera más. Realmente. Luego me pasa lo que me pasa. Y me faltan magias por todos los lados. A ver, 26 muertos. Sí, de gravedad, tío. Gravedad. ¿Quién quiere gravedad? Gravedad. Esto es una caca. Vamos a... Un poco así. Me ha pasado el día... Me paso el día entero agachado buscando pistas. Pertenecian... Pertenecias al de Leone. Algo con su olor que permite al perro buscarla. El capitán estaba pescando aquí hace un rato. Ha pescado unos cuantos y se ha puesto muy contento. Ha hecho que se les iba a comer ipso facto. Vale, el perro cuando huela a fritanga o algo así. Entonces, a ver, ¿dónde estaba lo del capitán? Sí, creo que era algo así, que tenía que ver a fritura o algo así. Vale, entonces vamos a echar un poco para atrás. A ver, la ciudad no es muy grande, ¿vale? Un cuerdo regular de cómo iba esto. No me he mirado nada. Vamos a mirar por aquí a ver si... Ha pasado algo especial. Ah, la casa. Que olía, ¿no? Ha pescado. Vale. Ha venido aquí a hacerse unos pescados, yo creo, ¿no? Exacto, por eso huele a... Acaba de estar aquí un individuo de Galvadia. Parecía alguien importante. Me ha pedido si podía utilizar la cocina. Yo creo que ha cocido pescado. Ha impregnado toda la casa en un olor muy extraño. Exacto. Efectivamente, esto era el paso intermedio para volver. Y a ver si avanzamos un poquito. Cuando terminemos con Galvadia, haremos un poco de reina de las cartas el próximo día, ¿vale? Empezaremos, de hecho, con la reina de las cartas, que no hemos hecho nada todavía. Vale, y ahora el perro huele a pescado. Te huelo. Y ahí es cuando tenemos que correr. Corre, corre, que te pillo. Vale, seguimos al perrete. Sigue al perro. Vale, el perro se queda aquí. Y se va. Aquí vienen. Viento y Trueno. Bueno, Trueno en este caso. Es Trueno. A por él. A por Trueno. Trueno, serás mío. Ey, vosotros, esto puede ser peligroso apartados. El comandante está a punto de... Ouch. Ay, 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 ay. Viento, no te pongas histérica. Estaba patrullando. Incluso he despertado al perro que dormía. Ey, vosotros, ayudadme. Tenemos que tranquilizar a viento. Trueno. Bueno, ¿qué hacéis vosotros aquí? Hemos venido a liberar a Balán. Quiero decir, hemos venido a liberar a Balán. Qué hacer si está pegando el acento. Ja, ja, ja. Seifer nos encargó que si obeíamos o diéramos una buena lección. Ey, vosotros, soldado, ayudadme. Bueno, aquí tenemos la primera de las batallas. No tiene nada de dificultad y menos en esta altura en la que somos dios en la tierra. Así que... ¿Te acordarás de esto, Trueno? Vamos a ver. Vamos a empezar a quitarnos soldados mierduquis. Que no vale empaná. ¡Hala! Un soldado menos. Poción. Y otro menos. Y no sé por qué me he puesto carta. Ah, porque estuve convirtiendo algo, creo. Electro más, escudo, coraza. Igual, este no tiene ninguna mierda. Bueno, me quedo con Electro más. ¡Hostia, es verdad! ¿Qué tienes enlazada que le estás curando? ¿Y por qué tengo carta con un Squall? Algo no me convence aquí de la ecuación. Igual tengo algo elemental. Claro, tengo Electro. Y con Electro lo curo. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Al más listo de la clase. Bueno, voy a ver cuánto le extrae Cell. Y si no... Le empiezo a matar ya. Extrae 6. ¡Bah! Paso. ¡Hala! Acabó. ¡Uf! Estoy listo, tío. Perfecto. Hemos acabado... Dosis de fuerza. Shiva, sirena... Espero que la batalla no continúe automáticamente. Bien, ahora por el comandante. Vale. Espérate, Cell. ¡No! Pues ahí estamos. Con que tú eres el comandante. Lárgate de Balam. ¿Trueno derrotado? Sí, señora. ¿Dónde están Seifer y la bruja? Veréis todos lo que es bueno. Cell, tranquilo. Viento está sola. Aún así quieres luchar. Ira. Ja, ja, ja. No estás sola, ¿no, señor? ¿Quién es? He vuelto y estoy mucho mejor que antes. Me siento invencible. No es posible. ¿No habíamos acabado contigo? Vale. Aquí viene la batalla, doble. Y no me han dejado... Se me ha olvidado... No sé por qué tenía comando cartas. O sea... Ahora vamos a hablar en serio. Placa, placa. Tu boca. A ver. Vamos a usar algo para curar a este hombre. Si no me lo matan antes. Por eso voy a esperar a ver por si muere. No. Vale. A ver, ¿qué tiene? Esto tiene unas magias... Que son un poco... O chusterillas. Puedo no decir que... Este no tiene nada. A ver. Este tiene eolo. Claro. Eolo había que sacarlo sí o sí. Vale. Joder. Me estás poniendo... De los nervios. Vamos a curar... Aquí. Me estás poniendo de los nervios. Muchacho. Vale. Vamos a ver. Lázaro... Nada. Mira. Me lo voy a aplicar. Cuidado. Espérate que estos hacen pupa. Pero qué mierda... ¿Qué mierda de curación es esa tú? Vale. Hemos desbloqueado el logro de eolo. Porque no lo hemos... Llevado. A ver. Vamos a aplicar algo... Por aquí. Bueno. Por lo menos me he extraído eolo. No tienen grandes extracciones de magias. Así que tampoco pasa nada por eso. Vamos a empezar a arrebatar. Dios. 1200. Lo único que hago es curarme. Vale. Este lo estamos curando. Dosis de fuerza por dos. Vale. Magia. Vamos a empezar a subir un poco el nivel. El león. ¿Dónde? Donde yo te diga. Voy a curar. Vale. Eso está bien curado. Porque así puedo probar a ver si tiene algo más. Vale. Sé que con esta el culo no tiene nada. Vale. Vamos a robar con Rinoa a la otra. Importante. Hombre. Si no hubiera tenido extraer. Obviamente. Excisión. No me gusta eso como suena. Vale. Un poquito. Vale. Vamos a arrebatar a esta. Y yo creo que ya no... No haré mucho más. No ha podido robar nada. Que no quiere decir que no tenga. Ha dicho que no ha podido. Excisión. Plum. Vamos a extraer aquí. Lazaro tengo guardado. Vale. Vale. Super elixir por uno. Yo creo que ya puedo matarlos. Vale. Yo creo que ya puedo matarlos. Entonces. Vamos a ver si me pongo... En posición. O sea, si... Eh. Esto es. Ah. Vamos a empezar una masacre. Total. Ya tengo el hilo. Ya puedo matarlos. Y no tienen magias guays. Así que... Ay. No es tan mal. Vamos a securar. Tienes vida, eh. Vale. Como no tienen más... Vamos a aplicar cura. Y vamos a aplicar cura otra vez. Seguramente se cure... Hostia. Pensaba que se iba a curar una mierda. Ya. Vamos a seguir. Cuando se cura la mierda... Le pongo poco. Y cuando se cura de más... No tenemos algo que decirnos revolucionados. Y yo tira cósmica. Creo que es nueva, eh. Sí. Ese es el ataque nuevo por haber conseguido más espadas. Es cual. Así que no está mal verle el ataque. Sí que sube la espada. La espada se va hasta el fin del mundo y... Plag. Destrozamos pues medio planeta por lo menos, ¿no? Dios. 9.999. Viento. Hemos quitado lo máximo. 9.999. Yo... Derrota. Qué hostia la hemos soplado. Vale. Estamos opes, eh. Incluso equivocándonos. Estamos opes. Me ha revistado Karateka, Quetzal, EO, lo que nos lo llamamos. Genial. Vosotros dos, ¿trabajáis para la bruja? Negativo. Oh, negativo. No tenemos nada que ver con la bruja. Ha sido idea nuestra. Idea vuestra. Estos son fieles a... Ya sabes que somos amigos de Seifer. Son muy fieles a Seifer. ¿Y eso qué tiene que ver? Dejaos de tonterías. Esto no es una pelea interna del jardín. No podemos echarlo atrás. Negativo. Seifer tiene muchos seguidores, pero nosotros somos su único amigo. Los soldados de Galvadia suelen lo obedecen porque le tienen miedo a la bruja. Sin nosotros, Seifer se quedaría sin amigo. Si de verdad sois amigos suyos, tenéis que decirle que deje de hacerle idiota de una vez. Negativo. Nosotros no traicionamos a nuestro amigo. Apoyaremos a Seifer hasta el final. En realidad, eso es cual le gusta. Está bien. Entonces, ¿no pensáis volver al jardín? A partir de ahora, la lucha será mucho más dura. Sin cuartel. Los comprendo. Eso significa ser amigo de alguien. Es cual, ¿estás seguro? ¿Dejarás que se vayan? No quiero hablar más. Me duele hablar de esto. No lamentarse. Correr. Hala. Se fueron. No sé. Estoy triste. Nadie sabe quién será su enemigo mañana. Eso nos ha enseñado en el jardín. No es nada especial. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué me siento mal? En marcha. Bueno, ¿a dónde nos dirigimos? Hola, Pueyo. ¿Qué quieres? ¿Ya has decidido a dónde vamos? Todavía no lo sé. ¿No podríamos ir al jardín de Trabia? Como está muy adentro de las montañas, quizá la bruja decida no ir. Aunque quizá sí, quién sabe. Yo pensaba que había sido destruido por los misiles. Ahora lo entiendo. Justo quiere ir por eso. Es natural. Lo tendrá en cuenta. Gracias. Adiós. Nuestro siguiente destino es el jardín, pero antes haremos alguna cosita secundaria. Y antes de las cositas secundarias, intentaremos tener bien puestas habilidades. Que no sé por qué tenía puesto carta. Seguramente porque estuve farmeando carta de algún bicho. Creo que fue de los... De los... Mira, ya sé lo que pasó. Por eso tenía carta, creo. Como al inicio hemos estado farmeando, que habéis visto que estaba en un sitio diferente. Estuve farmeando para las armas, ¿vale? Y hay un bicho que es el adamantai mai, ¿veis? Este, el adamantai mai, con tres se hace un caparazón. Entonces me puse carta para hacer tres adamantai mais en la playa, en su sitio. Y por eso al convertirla en caparazón para el arma. Por eso tenía puesto eso. Simplemente por eso. Vale, pues a ver, que alguien ha subido de... Bueno, alguien ha terminado. Este ha terminado lo suyo. Sí, va terminado lo suyo. Este está terminando lo suyo. Sirena sigue. Que no sé por qué se ha pasado a Bit. Tiene que ser con magia. Es que estos tienen los del inicio que no... Hermanos, que siga con Bit. 80. Bit. 80. Rubit contraataque. Leviatán recuperar. Eolo enlace a la rapidez. Tomber y buen cliente. Y ya está. Y ahora enlazaré Eolo y punto pelota. Vale, entonces. Cositas. Vamos a hacer lo de las cartas. Vale, entonces partimos. Sí, a la orden, mi capitán. Podemos coger ya a quien queramos. Así que... Tú con... Tú. Te iré entrenando poco a poco. Selfie. Un poquito a poco iremos entrenando. Pero, ¿qué pasa? Que como digo, como he dicho, vamos a hacer lo de las cartas, la reina, ¿vale? Entonces, lo dejaré aparcado por aquí. Y el próximo día entramos aquí y hacemos parte de la reina de las cartas. A ver, vamos a darle un please simplemente. Para comprobar una cosa, solo. Galvaria ya ha recuperado el control y todo esto. A ver. Magia Electro, Rinoa. Vale, todavía no me va a dejar subir a su habitación, ¿verdad? No. Eso es lo más adelante. ¿Otra? Pero se acabó de extraer. Vale, este creo que tiene holo, ¿vale? Pero no lo sé con seguridad. Entonces voy a... No sé si es que lo tiene ahora... O lo tiene más adelante. Voy a hacer un par de partiditas rápidas. Así en plan de... Va a terminar. Y ahora lo vemos, ¿vale? 6, 5... Vamos a poner esta. Vamos a poner esta. Vale, Draco. Hemos dicho que necesitaba de Draco, ¿no? Vamos a hacer otro. No parece que lo tenga. A ver, 7, 5... Ahí está. Esa... Tiene un 6... Tiene un 6... Tiene un 6... Es que tiene 6, no puedo hacer nada. Un 6... Esta la pondrá ahí. Está clara. Pero bueno, yo... Me voy a coger a Ferreo. Voy a hacer un último try. Y si no... No, no lo dejamos. Un último try por si suelta Eolo. Mira, ahí está. Eolo. Míralo arriba. Jugador profesional. Logro. Vale, ahí tenemos a Eolo. Me voy a ir perdido. Ay, es que no me ha de tiempo. A mutear el triple estornudo. Ay, eso es para celebrar que ha salido Eolo. Lo celebramos a lo grande. Vamos a ver. 8. Vale, como lo hemos puesto aquí, pues lo pongo aquí. A ver. Uy, si se lo tenía ya. Bueno, es igual. Eolo. Obviamente. Pues me llevo Eolo. Así que ahora, a otra cosa. Vamos a extraer esto aquí. Y a otra cosa. Vale. Pues lo vamos a dejar hasta aquí. Así que nada. Seguiremos con la reina de las cartas el próximo día seguramente. Por lo menos nos hemos llevado a Eolo también. Así que genial. Lo tenemos bastante completo. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Las cuatro primeras las tengo a tope. De la quinta me falta una. De la séptima me falta una. De la octava me faltan dos. Pero poco a poco esto ya va cogiendo forma de final, ¿eh? Pues nada. Nos vemos en el próximo video. Este video, este lo que sea, lo que seáis muy bien. Hasta prontito. Chao. Bye, bye.